A mediados del siglo pasado se creía que el río era el eje del desarrollo de la ciudad, por lo que sus curvas y meandros obstaculizaban dicho desarrollo. Por esta razón se pensó en canalizarlo sin pensar en sus consecuencias. Las implicaciones físicas que presenta esto es que el río ya está condicionado a andar siempre por esas placas. Esas placas cortan totalmente el ciclo de vida de los peces que alguna vez tuvieron cabida en ese río. Corta también el ciclo con las orillas donde habían árboles que se alimentaban de esa conexión directa entre el río y esos taludes. Entonces toda la parte vegetal y biótica tiene alteraciones importantes. Desde el punto de vista hidráulico hay una problemática que siempre se va a presentar, que es que cuando uno habla de quebradas y ríos siempre habla y piensa en agua, pero esa agua lleva sedimentos, lleva rocas. Entonces cuando se presentan fuertes aguaceros y eso representa unos aumentos en caudales en los ríos y en quebradas, esas estructuras de contención que normalmente son construidas en concreto, siempre se ven inmersas a ese golpe y a esa abrasión que le generan este tipo de aguas con sedimentos. Asociadas a esas construcciones de canalización se realizan otras estructuras llamadas escalones o azudes. Estas contribuyen con una gran labor a lo largo de este afluente hídrico. En el río lo que permiten es regular esa velocidad. El río viene con una gran carga de sedimentos con una velocidad importante. Y cuando llegan a estas estructuras, ellos vienen con una alta energía cinética. Cuando van a cambiar y van a realizar ese brinco, esa energía cinética que viene se transforma en energía potencial en esa caída y se reduce esa velocidad. Eso ayuda a las estructuras o al río Medellín para mitigar ese problema de erosión que se puede presentar aguas abajo.